De estos dos capítulos, infiera vuestra señoría si los indios o los corregidores son los apóstatas de la fe y traidores a la Real Corona. Digo ahora, qué suavidad, qué paz, qué libertades o franquezas, qué requerimientos necesarios siquiera, por una vez hemos merecido hasta hoy día, de la fecha, aún habiendo hecho nuestras embajadas. Qué personas de sagacidad y experiencia han venido a guerrearnos, sino nuestros enemigos que son los corregidores, donde estos tres meses de tregua que manda la ley, quienes hasta hoy con tanto econo mantienen las tropas con capa de rey, sino los corregidores, no por amor a nuestro monarca y señor, sino por recobrar sus intereses con mayor fuerza. Se ha publicado en esta ciudad y en otras partes la Real Cédula de que no haya más repartos. Y según cartas que se hayan visto en este país, tarjado y, pide por retorno de este beneficio, el oprimirnos a fuego y a sangre, que señores obispos y curas, u otras personas de dignidad, han escapado de su voracidad y perdimiento de respeto. Mas la providencia divina nunca olvida los suyos, porque él toma el desagravio por sus manos, pues en la santa iglesia desangarará. Estando colocado el santísimo sacramento, degollaron mujeres, de que les resultó al punto la ira de Dios, que como ellos no veneraron el sagrado, tampoco el sagrado les valió. Y como agraviadores de sacerdotes, perecieron sin auxilio de ellos, que aunque les hiciese predicar con un par de mozos por las calles, a que se dispusieran como cristianos, porque mi ánimo no fue matarlos, sino recogerlos en una parte, darles mis razones y ponerlos en el camino de la salvación. Pero el cielo por sus altos juicios les cerró el concurso, y por sus propias manos se entregaron a la parca, dando ellos principio a su infeliz destino, el matarnos como a perros sin los santos sacramentos necesarios, como si no fuéramos cristianos, botar nuestros cadáveres en los campos para que coman los buitres, emborracharlos, y echar a las tropas enemigas para que los destrocen en pecado mortal. Matar nuestras mujeres, tarjado e ilegible, es el modo de atraernos a la paz y sujetarnos a la real corona, destruir el real patrimonio que somos los indios tributarios, según varias cédulas reales, tarjado e ilegible, es el modo de hacer un gran servicio a la corona de España, tarjado e ilegible, echar edictos de perdón para los unos y de castigo para los otros, como, tarjado lo, ha hecho ese ilustre cabildo del Cusco. Es el modo de sosegar los pueblos, no es sino causar mayor encono y alboroto a sus moradores porque como en los pueblos unos y otros, tarjado e ilegible, unos y otros llegan a favorecer, que nos acaben de matar, si así lo merecemos, para que de una vez quede privado el reino y borrado el imperio de nuestro monarca. Solo un consuelo me queda, de que tenga hechos mis despachos de las cosas presentes, y lo que ciegamente y con encono va haciendo esa ciudad del Cusco, en favor de los corregidores, paliando de que es contra la corona, y doy mis razones al excelentísimo señor Virrey de Buenos Aires, la real audiencia de Chuquisaca, y a los cabildos de la ciudad de Arequipa y La Paz, remitiéndoles un tanto desde mi corto informe, para que dichos señores den razón a su majestad, cuando se ofrezca, y quizás siquiera nuestros hijos y descendientes verán la real defensa por las extorsiones tan injustas que se han procedido, sin saber ni examinar de antemano las cosas, pretextando de que somos apóstatas de la fe, y traidores a la real corona, como de lo contrario debo afirmar de los corregidores, como diré, tarjado para que, para continuar el fomento contra las pobres provincias, han echado la voz los corregidores de que nosotros, queremos, o somos apóstatas de la fe, negar la obediencia a nuestro monarca, ilegible, por volver a la idolatría primera, celebrando en mi alma de que los dichos dieran pruebas convincentes, a estos dos puntos, con documentos, entre renglones, muy señor mío y más venerado dueño de mí, suficientes o testigos de excepción, y fidedignos, más de ellos afirmo, que son apóstatas de la fe, y traidores a la real corona, son apóstatas de la fe porque del todo desechan los preceptos santos del decálogo, saben que hay Dios y no creen que es remunerador y justiciero, y sus mismas obras los justifican, ellos menosprecian los preceptos de la iglesia, tarjado, ilegible, vilipendian y sus santos sacramentos porque, vilipendian las disciplinas y penas eclesiásticas, tarjado, tienen todo y lo, porque las aprenden como meras ceremonias o ficciones fantásticas, ellos nunca se confiesan porque no hay sacerdote que los absuelva, tarjado, están con el robo en las manos y no hay un sacerdote que los absuelva, apenas oyen misa los domingos y, ilegible, entran a las iglesias tan irreverentes que causan escándalo, y con su mal ejemplo inducen a otros a que los imiten, ellos destierran de las iglesias a los fieles, tarjado e ilegible, con sus cobradores y corchetes, y por miedo de que no los pongan en las cárceles u obrajes por sus deudas, se privan de este santo beneficio, ellos violan las iglesias y maltratan sacerdotes, con manos violentas hasta hacerles derramar sangre, oyen misa los domingos, y eso apenas, y su audición es todo aspavientos y ceremonias, tarjado, ilegible, a estos los imitan sus cobradores y allegados, para cometer mayores atrocidades, ellos menosprecian las sagradas imágenes, privan los cultos divinos pretextando que se empobrecen, y no es sino porque sus intereses nos atraen, ilegible, cuantos, ilegible, pláticas y sermones, para que el fervor apostólico de los fieles y el cumplimiento de los preceptos divinos, ilegible, sus violencias y, ilegible, los alimentan y entibian el amor de Dios, y de sus santos, de donde aquí nace otra mayor desdicha, y es que los párrocos y sus tenientes, olvidan la obligación de su ministerio, y aspiran sólo al logro del beneficio, esto sucede en los más de los pueblos porque son los más corregidores cínicos, y de este modo un mal llama a otro, ellos se oponen al rey, directamente porque defraudan en muchos sus reales tributos, como las revistas que se hacen no se sujetan, a los padrones que los caciques presentan, sino a las personas que se antojan, por decir que se le agravará en más la gruesa, y de este modo no hay aumento sino disminución en los reales saberes, como publican los malyesíes antiguos y modernos, y todo lo hacen para no atrasar sus intereses, tarjado, lo que prueba hay muchas haciendas de mucha cuantía en los lugares, ilegible, estos tales y cuales, ilegible, porque no, ilegible, contraidor, ilegible, y para, ilegible, de los tributos nada, ilegible, ellos llenan los obrajes, hay muchas haciendas con bastantes llanaconas, estos para el regimiento son traídos por padroncillos, y para la recaudación de los tributos nada de eso se observa, ellos llenan los obrajes de tributarios, cobran sus intereses con la mayor vigilancia, y de los tributos, debiendo ser lo primero, se olvidan, ocurren sus caciques y no son atendidos, y por no atrasarlos de una vez, buscan indios acomodados, y hacen recaudos hasta dos o tres tercios, ya no tienen con qué satisfacer, y lo poco que les queda les acaba de rematar, y se quedan por dioceros, estos acuden a sus indios sufragáneos, que con hacerles algunos servicios personales, les contentan, y mejor se argüye en estos la caridad, porque les perdona con el fin de, tarjado, perdonarlos, conservarlos, y los corregidores los dejan morir vendidos a los obrajes, tarjado, cañaverales y cocales, con sus intereses cobran lo que es suyo, con la mayor vigilancia, entre renglones y firmo, lo que realmente no deben, y los tributos debiendo ser los primeros del trabajo de los indios, son olvidados y quitados, ocurren sus caciques y no son atendidos, antes se ven privados de sus bienes, con pretexto de que deben ser tributos, y cuantos de estos se ven por dioceros, porque se ven imposibilitados, y sus indios sufragáneos, con hacerles algunos servicios personales, les contentan, y mejor caridad se ve en estos pobres, porque al fin les perdonan, aun estando así pobres, solo con el fin de conservarlos, y los corregidores que los dejan morir, vendidos en los obrajes, algunos caciques, tarjado por facilitar sus tributos, o porque estos no deserten a otros pueblos, suplican a los corregidores para que les espere algún tiempo, para el cumplimiento de lo que les deben, y el retorno es que al tiempo de llevarles los tributos, Dios sabe con qué posibilidades se cogen lo mejor, por decirles que eran fiadores de fulano, sutano y mengano, aun estando presentes los deudores, y de este modo ni los tributos ni sus caciques gozan de algún privilegio, ellos tienen varias entradas y salidas, tratos y contratos, con pretexto de que son productos de la provincia, siendo ramos muy distintos de la tarifa, y no pagan las reales alcabalas, de estos dos capítulos infiera vuestra señoría si los indios o los corregidores son los apóstatas de la fe, y traidores a la real corona, luego mal se compadece lo que ellos dicen de nosotros, que somos contrarios a la fe y al rey, entre renglones muy, mando, en, la ley 7, título 4, libro 3 de la recopilación manda, que sean extrañados de las provincias, los que las inquietan, y perturban, y siendo los corregidores los perturbadores e inquietadores, por ley deben ser desterrados, por las razones que tengo probadas, se viene a los, entre renglones, mandoselo señor de mi mayor atención, ojos, una razón conveniente, es que en el instante y momento, por sediciosos y traidores al rey, deben ser destruidos a fuego y sangre, y aquí nace otra consecuencia, de que nosotros matando a los corregidores, entre renglones muy señor, y sus secuaces hacemos grandes servicios a su majestad, y que somos dignos de premio y correspondencia, del modo posible llevan sus tributos para el entierro, y por haberle suplicado a él o a sus cobradores, con pretexto de que eran fiadores, se cogen los tributos, aún estando presentes los deudores, ellos tienen tratos y contratos, que con pretextar que son productos de la provincia, no pagan las reales alcabalas, de las razones dichas infiera vuestra señoría, si nosotros o ellos, somos apóstatas de la fe, y traidores a la corona, luego mal se compadece lo que ellos posiferan e infeccionan, a los moradores de esta ciudad, la recopilación, tarjado, manda en la ley 7, título 4, libro 3, que, manda, tarjado, que, en la ley 7, título 4, libro 3, que sean extrañados de las provincias, los que las inquietan y perturban, y siendo los corregidores, los perturbadores e inquietadores, por ley deben ser desterrados, y como traidores a la real corona y apóstatas de la fe, deben ser en el punto destruidos, y si el matar al delincuente de esa majestad, es hacer un gran servicio a la corona, matando nosotros a los corregidores y sus secuaces, hacemos grande servicio a su majestad, y somos dignos de premio y correspondencia, mas como ellos con sus cavilaciones y empeños, figuran las cosas a su paladar, siempre nos hacen dignos de castigo, es de adivinar que los dichos corregidores estén hechos un muerte, contra nosotros, y es porque no conocen el beneficio que se les ha hecho, en librarlos de las puertas del infierno, que es la ocasión próxima en que estaban, y ponerlos en carrera de salvación, con privarles de los cargos de conciencia, que hubieran tenido en su ejercicio, pues nada de este mundo les aprovecharía, cuando lo mejor perdían, que es la salvación de sus almas, y todos los días también doy gracias a Dios, de que infinitas personas han salido de su mal estado, de que estaban llenas las ciudades, el todopoderoso será adorado y de sus fieles conocido, atrás, no puedo dejar de informar a vuestra señoría de paso, otro mal de que adolece el reino, y es que la disipación de los templos en su al niño, menoscabo en sus rentas, nace del total descuido de los señores curas, de suerte que ver un ministro de la iglesia en el altar, causa grima, por estar tan desgreñadas las vestiduras, sagradas, para esto que es ovenciones al cogerse las rentas de las iglesias, hacer comercio de ellas, tiene particular gracia porque cede todo, para el Fausto, pompa y vanidad mundana, sus casas parroquiales, aderezos de mulas y pertrechos de su servicio, y otros servicios están cubiertos, con las mejores tapicerías, espejos, repisas, y marquería a todo costo, y en todos los templos divinos, trapos y andrajos, yo dijera que mejor fuera la casa del cura a la iglesia, y la iglesia a la casa del cura, que quizá por ver aquel desaliño y asqueo, tuviera algún cuidado en repararla, también veo que muchos omiten los cargos de su obligación, pareciéndoles que satisfacen por terceras personas, cuando es evidente que el pastor propio cuida más bien de sus ovejas que los extraños, muchos de estos señores no saben la lengua de la tierra, porque no se aplican para aprenderla, pero no sé cómo cumplen con su obligación, pues la experiencia nos demuestra que muchos adultos o adultas, de veinte y más años, no saben ni el persignarse, y como se crearon sin los rudimentos de la fe, en ese estado se envejecen, y por no saber lo preciso para salvarse, se condenan, yo atribuyera, tal vez temerariamente, a la poca suficiencia de sus mercedes, mas creo que todo es, taljado atribuyo a la, permisión divina, que así les convendrá, muchos indios no tienen con qué casarse, y por decir que son solteros, no pagan el tributo entero, y muchas veces nada, y con este pretexto viven a la ley de su agrado, taljado que quieran, poniendo en riesgo su salvación eterna, no hallo más razón que la destitución de sus padres, cansados de las mitas de Potosí y Huancabelica, o porque quedan sumamente destruidos de los corregidores, o porque sus padres se ven atrasados, con las obligaciones de sus pueblos u otros motivos, y los curas por no perder sus convenciones, ricuchicos u otros abusos, se descuidan, Dios con su alta providencia tenga piedad de nosotros, y disponga lo que mejor fuere de su agrado. Imposible parece que los corregidores dejen de pensionar en grandes cantidades, los reales saberes de su majestad, a causa de las circunstancias presentes, aplicándonos como culpados para agravarnos ante la real presencia, más vistos y revistos los alegatos, y razones que tengo dadas, en todo el cuerpo de esta mi carta, la culpa no es nuestra, sino causa de la precipitación de ellos, y de los ministros, que no trayendo a colación las prevenciones reales, han hecho de las suyas sin reflexión, sólo a fin de que los corregidores, con mayor fuerza, y en cono regresen a recobrar sus intereses, y con sus atropellamientos, volver a alborotar de nuevo a las provincias. Aseguro a vuestra señoría que al haber los señores del cabildo u otros ministros, ejecutados según ordenanza, nada de esto hubiera habido, y sólo repara que en varios pueblos circunvecinos, también ha habido fracasos y desastres, de esta naturaleza, con los corregidores y precedidas circunstancias, tarjado y, han quedado sosegados con la mayor tranquilidad, y sólo nosotros alborotados y maltratados. Digo ahora que habrá motivos de perdón para unos y para otros de castigo, cúmplase en todo la voluntad divina, pues no atribuye a otra cosa sino a sus altos incomprensibles juicios. Para mayor prueba de nuestra fidelidad que debemos prestar a nuestro monarca y señor, ponemos nuestras vidas y corazones, tarjado e ilegible, a sus reales plantas, y haga lo que fuese de su real agrado, que somos sus pobres indios que hemos vivido y vivimos, debajo de su real soberanía. No tenemos a dónde volver sino sacrificar ante esas soberanas aras nuestras vidas, para que con el rojo tisne de nuestra sangre quede, tarjado e elegible, satisfecho ese real pecho. Y si mi poca reflexión me, tarjado, hizo errar, me precipitó en haber enviado embajadores con papeles disonantes a la real regalía. Castígueme a mí solo, como culpado, y no paguen tantos inocentes de todos estados por mi causa, pues como hasta hoy no había habido quien, tarjado, defendiese la parte del rey mi señor. A que se guarden y se practiquen sus reales órdenes, me expuse a defenderlo, poniendo en peligro mi vida. Y si esta acción tan heroica que he hecho en alivio del Perú, buscando de este modo el sosiego de este reino, expeliendo a los traidores corregidores para mayor adelantamiento de los reales tributos, a que de este modo se aumente el real erario, y en caso necesario, aún con ayuda de sus españoles, a que están prontos. Porque como somos sus reales vasallos, debemos propender en todo, y por todo el real servicio de su majestad. Que todo es honor nuestro y gloria de esta nación. Tanto tengo que decir a vuestra señoría, mas la precisión del tiempo no da lugar. Y para hacer varias representaciones a la real corona de España, espero de la benignidad de nuestra señoría me despache uno o dos letrados, peritos, desapasionados, quienes haciendo juramento de fidelidad a la real corona, vengan como nuestros protectores, a dirigir y gobernar nuestros asuntos. Pues tenemos de dar nuestro descargo a su majestad, pudiéramos decir o decir cosas tan diminutas o excesivas, que repugnen a la razón, porque carecemos de instrucción. También suplico y ruego a vuestra señoría que me vengan sacerdotes de pública virtud, fama y letras, para que el populacho dé a entender que los corregidores no son Dios para ser tan adorados, que sólo el Todopoderoso es el Dios Señor de nuestras almas, en quien espero a quien ruego continúe la salud de vuestra señoría, por felices y dilatados años, para el bien de estas sus provincias. Tinte y marzo 5 de 1781. Repárese los reales haberes y defendiese la parte del rey, mi señor, a que se guarden y practiquen a la letra sus reales órdenes. Me he expuesto a defenderlo como descendiente de los calles incas, señor que fueron de estos reinos, en demostración de la grande fidelidad, amor y sentimiento que debo prestar y presto a la real corona de España, en cuyas reales cienes brilla luciente la corona de este reino, para gloria y honra de nuestra nación. Y si esta acción tan heroica que he hecho, en dolerme de sus reales saberes, en desterrar a los traidores de la real corona, en buscar el alivio del Perú, consiguiendo de este modo el sosiego de este reino, con el fin de aumentar el real erario, y en caso necesario, aún con ayuda de sus españoles, a que están prontos, con el fin de que nos quiten tantos pechos de repartos, aduanas, etc. Y si soy digno de castigo, pronto estoy a sacrificar mi vida, y se cumple en mí el morir para que otros vivan. La retirada de Poucartambo ha sido muy sensible, por los estragos que están sucediendo, donde como lobos carniceros van destruyendo sus naturales, aún criaturas de pecho, y ganados de las haciendas, sin reflexionar que todo cede, en atraso de los reales tributos, que acabándose esta recaudación, se serán todas las rentas de los señores eclesiásticos, y cabildos de todos estados, porque su majestad no tiene otro ramo con que sustentarles el beneficio y acabado el reino, será inútil todo este territorio a su señor natural. Tengo que hacer a vuestra señoría varias representaciones, conducentes al servicio de su majestad, más la precisión del tiempo, y los reparos que tengo que hacer, para contener las tropas enemigas, no me den lugar para decir todo lo que siento, y como este giro de mi destino, ha de llegar a los reales oídos, por las vías y manos de los señores a quienes tengo ocurridos. Espero de la benignidad de vuestra señoría, me despache uno o dos letrados, peritos, timoratos y desapasionados, quienes haciendo juramento de fidelidad a la real corona, y a esa ciudad vengan como nuestros protectores a dirigir y gobernar nuestros asuntos, para que pasados por vista de vuestra señoría y de todo el congreso de esa ciudad, de mis descargos a su majestad, porque como no hay sujeto de instrucción en estos lugares, pudiéramos pedir cosas tan diminutas o excesivas, que repugnen el real agrado. También suplico a vuestra señoría me despache la bula de la santa cruzada para estas provincias, que a más de ser la medicina de nuestras almas también es ramo real, a que debo estar al reparo como su leal vasallo, y sacerdotes de pública virtud, fama y letras, para que dirijan mis asuntos en lo espiritual y den a entender al populacho, que los corregidores no son dioses para ser tan temidos y adorados, y que sólo el todopoderoso y creador de cielo y tierra, es el verdadero dios y señor de nuestras almas, en quien espero y a quien ruego, continúe la importante salud de vuestra señoría, por dilatados y felices años para el bien y reparo de estas provincias. Tinta y marzo 5 de 1781.